Constru Club Radio, el podcast del Cluster Constructor. Constru Club Radio, el podcast del Cluster Constructor. Hola Constru Club, ¿cómo están? Continuamos aquí en Expo Camacol en Plaza Mayor Medellín. Conociendo de conferencistas, expositores, asistentes, todas las historias que hay por contar porque este es un Cluster Constructor que en esta retoma de la presencialidad nos vemos más fuertes que nunca. Yo les quiero presentar a John Jairo Tavares, quien es el Director Comercial de Exportación de Eternit. ¿Cómo está? Bienvenido. Alex, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí el gusto de contar con él para hablar de algo muy importante, que es algo que a todos nos gusta y es hablar del potencial que es Colombia. Somos potencia en muchas cosas, aquí incluso tenemos una actividad de ciclismo que es una de las cosas donde somos potencia, pero también tenemos un potencial exportador importante en materiales de la construcción. Referente a ese tema, yo quisiera que me contara cómo se percibe Colombia en el exterior de acuerdo a su experiencia como proveedor de materiales de construcción. Bueno, Alex, nuestro país es potencia regional, realmente se ha venido posicionando y consolidando como un mercado muy importante para los países vecinos y de la región, no solamente por la parte de la cercanía, sino porque Colombia se ha caracterizado por producir productos de calidad con precios muy competitivos. Bueno, y habíamos tenido una conversación previa porque Eternit tiene una trayectoria increíble y los hemos acompañado incluso en el aniversario en estas noticias tan importantes que son para nosotros como clúster de la construcción. Ha marcado la historia de la construcción de este país. Hay muchos hogares, muchas oficinas, muchas bodegas que son cubiertas por la marca Eternit y pues esa historia va trascendiendo fronteras y vamos llegando a otros países. Yo quiero que contemos un poco del portafolio con el que estamos llegando a otros países y a qué países estamos llegando. Perfecto. Eternit, como tú bien lo dices, pues lleva 80 años presente en el mercado colombiano y nació con la parte de cubiertas. Ya hace unos 15, 18 años Eternit incursionó con otra línea del portafolio muy interesante que son las placas planas autoclavadas ya para la construcción del sistema en seco. Paralelo a esto, también Eternit ha contado con la producción de tanques anteriormente de fibrocemento, hoy en día tanques plásticos. También tenemos las líneas de cubiertas translúcidas, cubiertas de polipropileno y también la parte de pinturas para el mantenimiento de las cubiertas y las fachadas. Bueno, ese portafolio muchos de ustedes ya lo conocen, hemos trabajado con él, pero tenemos unos casos de éxito bastante interesantes y estábamos hablando de un proyecto en Panamá. Correcto. Me gustó cómo me contó la historia, así que quiero que se la cuente a ellos. Claro que sí, pues te voy a contar una historia que ha sido un caso de éxito para el grupo y realmente es un ejemplo a nivel regional. Nosotros, nuestro principal mercado de exportaciones tradicional fue Venezuela y hasta hace 20 años era nuestro mercado donde más volumen exportábamos. A raíz de toda la situación política de Venezuela, pues fue un mercado que fue cayendo hasta que prácticamente no volvimos a exportar nada. Esto nos llevó a nosotros como empresa a mirar en la región donde más podíamos buscar alternativas de mercado y encontramos allá un país vecino que lamentablemente no lo habíamos visto antes, tal vez lo habíamos subestimado porque es un país pequeño, pero tomamos la decisión de ir a Panamá. Llegamos a Panamá en el 2002 y encontramos cosas muy interesantes. Lo primero, desde el avión observamos que era un mercado de cubiertas, pero lo que más nos llamaba la atención es que encontrábamos que todas estas cubiertas eran techos metálicos y al ser techos metálicos encontrábamos también que la gran mayoría de estos techos estaban deteriorados, estaban oxidados, se veía realmente una construcción un poquito desordenada y parte de esto pues obviamente se generaba por este tipo de cubiertas. La primera pregunta que nos hacemos nosotros cuando llegamos a Panamá es ¿por qué un país donde tienen 38 grados de temperatura, donde está rodeado por costas y donde hay un poder adquisitivo interesante, no se utilizan otro tipo de cubiertas? Y a raíz de eso empezamos a hacer una labor de especificación y desarrollo interesante de la mano de las constructoras y los distribuidores para poder especificar los techos de fibrocemento. Todos bien saben que los techos de fibrocemento tienen unas características muy interesantes, son térmicos, son acústicos, son durables, pero algo más interesante que nosotros empezamos a hacer en Panamá fue impulsar los techos a color, algo que en Colombia no veníamos nosotros haciendo y que realmente fue bien acogido en el mercado panameño y desde el día 1 hasta el día 2 de hoy pues ha generado un impacto interesante. Entonces el primer año nos concentramos en tocar la puerta a los principales comercializadores y empezar a hacer una labor con los distribuidores. Y esto nos ha permitido a nosotros desarrollarnos de tal manera que el primer año facturamos 700 toneladas y hoy por hoy, el año 2022, estamos rompiendo el récord de ventas con 18.000 toneladas al año de productos a color. Entonces somos el país número uno para Eternit de destino de exportaciones de techos a color. ¿Esas toneladas son de exportación en general a todo destino? Panamá. Panamá. Panamá, solo Panamá. Ahora te puedo contar un poquito del Caribe, pero bueno, te cuento Panamá porque definitivamente es el caso de éxito y el modelo a replicar en otros países de la región. Es cierto, sí, y lo hablábamos también ahora, ese despegar que tiene uno en los aviones y uno ve el gris, ¿no? Total. Y ya tenemos la forma de cambiarlo porque ahí van a intervenir tres cosas. Por un lado ya lo hablaba del confort, ¿cierto? El tema aislante acústico, térmico. Por otro lado, que quien está especificando el proyecto puede ya jugar con otras cosas, ¿cierto? Correcto. Pero además si lo vamos a ver como ciudad, como urbanismo, pues también está apoyando a ese estilo que se ve en el panorama de las ciudades, no solamente de calle, sino aéreo, ¿no? Correcto. Y quiero contarte algo interesante. En Panamá empezamos a transformar vidas porque encontrábamos casas de interés social de 48, 50 metros cuadrados, con techos de zinc, bajas pendientes, donde vivían una familia normal, ocho personas, no hay aire acondicionado, tenemos 38, 40 grados de temperatura, un nivel de humedad alto, pues definitivamente estas personas vivían en unas casas que prácticamente eran unos hornos. El techo de fibrocemento fue cogiendo tanta fuerza en este tipo de mercado que se empezó a volver un techo aspiracional. Algo interesante de esto es que, a pesar de que nuestro techo ofrece mayores ventajas y beneficios que el metal, también fue un techo que pudo tener la posibilidad de poder llegar a ese nicho de mercado, porque podemos competir a nivel de costos por metro cuadrado sin ningún problema contra las cubiertas metálicas. Ok. Entonces, interesante lo que decías ahora, los techos a color le han permitido a los diseñadores y a los constructores generar elementos diferenciadores en la parte del desarrollo y la arquitectura de sus proyectos, porque ellos no solamente juegan con el techo, sino que también juegan con las fachadas. Y ahorita te cuento un poquito de los colores y todo lo que estamos haciendo a nivel de tipos de cubierta. Cierto, eso es lo que yo quería decir, porque tradicionalmente ustedes siempre han apoyado el gremio y estos eventos, y nosotros hemos visto que generalmente los stands de Eternit se hacen con la misma tecnología que hay en planta, y han traído aquí esos desarrollos también con estos diseños de panal. Se han hecho un montón de demostraciones aquí en vivo que muestran la tecnología que tenemos en el país y a lo que se puede llegar, que básicamente es la imaginación que hay en quien está creando un proyecto, puede hacerse posible acercándose a compañías como Eternit, porque tienen los productos, la tecnología. Y llegando a eso, entonces yo sí quisiera que habláramos un poquito de eso, ¿qué podemos lograr en acabados con estos productos? Bueno, lo primero, el techo es la quinta fachada de una cubierta. Entonces, cuando el techo no tiene color, definitivamente no hace parte de esa quinta fachada, o va a entrar a generar realmente un elemento que no va a ser tan importante dentro del valor estético que pueda aportar una construcción. Normalmente las cubiertas de fibrocemento que conocemos nosotros en Colombia son en color gris, y parte de la dirección hoy en día de nuestro director general, Miguel Rangel, es que tenemos que empezar a trabajar más el color, el color es vida, el color diferencia, el color da plusvalía, el color nos saca de la monotonía, y aparte de eso, los procesos mediante los cuales nosotros pintamos nuestras cubiertas, los tipos de pintura que utilizamos, le permite dar mayor durabilidad y mantenimiento a este tipo de obras, entonces eso hace que un constructor que tome la decisión de instalar sus techos a color, pues pueda desarrollar su proyecto con toda tranquilidad, de que va a tener realmente un realce durante el proceso constructivo, mientras entrega la obra. Y que además el sistema es muy práctico, ya hablando pues de instalación y de las cuadrillas es muy práctico, no cambia de uno a otro la misma referencia, solamente que me la entregan con el acabado que yo necesito, entonces digamos que la capacitación no es compleja y no es algo neurálgico dentro de la operación, y pues además hay disponibilidad, estamos contando porque tuvimos este tema de la pandemia, y tanta crisis y agotamiento de materiales, ustedes ahorita están con disponibilidad y listos para pedirlo. Bueno, definitivamente, y es un punto importante que tocas, porque Eternice viene preparando, el mercado de Panamá y exportaciones viene creciendo de manera importante, especialmente en techos a color, que nos ha obligado a nosotros mismos a prepararnos para poder afrontar los nuevos desafíos. Hoy en día Eternice está instalando una nueva línea de producción, que nos va a aumentar la capacidad a 2.800 toneladas al mes, y esto nos va a permitir a todos poder llegar a nuevos nichos de mercado y a poder seguir creciendo en las exportaciones y en el mercado nacional. Cierto, bueno, yo quiero para cerrar que aquí tenemos, digamos, en el evento, en la audiencia, una mezcla entre ingenieros, arquitectos, jefes de compra, cierto, de todo el gremio, yo quisiera que desde la compañía, a propósito también de los 80 años, y estos casos de éxito, usted se despida de ellos con un saludo, unas palabras para todo ConstruClub. Bueno, muchas gracias. Primero que quiero felicitarlos a ustedes por el gran trabajo que vienen desarrollando, lo sigo en las redes sociales, veo realmente cómo le han dado ese nivel de importancia al sector construcción, y eso para nosotros es muy importante porque nos ayuda a mostrar todos estos desarrollos y a poder potencializarlo. Quiero agradecerle también a los constructores y quiero realmente invitarlos a todo el gremio, constructores, arquitectos, diseñadores, maestros, instaladores, albañiles, todos los que tengan que ver con el sector, a que pregunten por los techos a color de ternil. Nosotros somos una empresa de 80 años, somos una empresa que seguimos innovando, que seguimos creciendo, y que definitivamente buscamos estos espacios para poder promover estos nuevos desarrollos y que la gente venga y los conozca. Entonces, qué mejor que Expo Camacol, Medellín 2022, para que nos visiten, conozcan los nuevos productos que tenemos, y de paso pues tengamos la oportunidad de conversar un poco con ellos y mostrarles estos casos de éxito que hemos tenido. Súper, bueno, muchas gracias por el tiempo, por este contenido que nos comparte, porque además es de la experiencia viva, que uno puede aprender mucho más, y está muy lindo ese caso, porque nos muestra bien como país, la capacidad productiva que tenemos de además proveer otros países, y pues también que es una compañía que lleva 80 años trabajando duro por Colombia. Noales, a ti, muchas gracias, y espero que sigan haciendo esta maravillosa labor. Gracias. A ustedes, gracias por su conexión, recuerden que aquí estamos en la mesa de trabajo con más invitados, síganos en las redes sociales, entren a la página web constructclub.co, y desde aquí nos despedimos en compañía de Ternil con sus 80 años. Chau. Chau. Construclo Pláneo, el podcast del Cluster Constructor.